Listo, esta mañana cumple 7, ¿no? Entonces revisamos crecimiento y anatomía de tu bebé. Hoy me van a ver, contando dedos, mirando orejas, por toda la anatomía interna y externa de tu bebé que estoy bien formadita, con que te divisas, ya sabes que es lo que uno como mamá quiere oír, ¿no? Empezamos con la posición para ubicarnos. Entonces, la bebé está de cabecito y la cabeza abajo, si sientes donde te tengo el perrito, y mire ahí donde ven la cabeza. Cabeza abajo, colita arriba. Y en este momento te está pegando palcadas y puños para el lado izquierdo, porque ya está mirando al papá, ya le está echando boca al papá, ¿no? Ya lo está mirando. Como vemos ese muñequito, te voy a mover un segundito acá para que lo veas más de aquí. Cabeza abajo, colita arriba y ya medio lado, así está la bebé ahorita. ¿Bueno? No, ahorita. Ahora te digo, ahorita. No, porque ellos se mueven mucho. Entonces yo a la posición nunca le meto a las manos al juego con la posición, no, porque se la van a cambiar, pero para que tu miques. Bueno, vamos a empezar precisamente a medir la cabecita, que es este óvalo que vemos acá, es la cabecita de la bebé que está desde arriba o vista por encima. Como cuando uno se asoma en una ventana y abajo vemos la forma o el entorno de la cabeza. ¿Verdad? Acá nos metemos dentro de la cabecita del tubo, pero en la parte de atrás nos metemos en la proximidad de la cabeza, para poder medir unas estructuras del sistema nervioso central. Y que básicamente lo que hacen estas mediciones es descartar una enfermedad que se llama hidrocefalia, que es cuando se acumula el hígido se con la piel de la cabeza. Y les digo descartar el hígido se pareja porque gracias a Dios se ve bien. ¿No lo dicen? Acá nos vamos para la calavera de la cabecita. Estos huequitos de los que ustedes ven acá, es donde están colocados los boquitos de la bebé, se llaman las oídicas, o las cuencas de los ojos, dicen las abuelas, ¿no? Ya que estoy enfocada acá en la cabecita de ella, que le tome una foto solamente a la nariz y a la boquita. Como dicen las poquitas, solo a la piquita, solo a la trompita. Y la respuesta es un huequito de la nariz, la otra cosita nasal, esta montañita de la nariz y todo el cerquito blanco, el labio supera. Entonces con esa foto decimos que la bebé no tiene, la bebé leporino, la boquita se le forma. Y ya, ¿listo? Aquí les muestro la carita de perfil, ¿sabes qué? Yo voy a aprovechar que te tome una foto por acá, porque de pronto no se me mueve. ¿No se ve? Aprovechamos que está fotogénica y una vez le tomo la foto. Tiene la carita de perfil, y por detrás de la plaza, porque se le alcanza a mi casa un día bien. Tiene buenos labios, y que las plantas ya viene, no necesita ácido y aludón. Mira, ¿sabes? Se ve muy bonita, o sea, se ve muy fácil, digamos que no hay labio de poli, la boca se ve. Ahí sí me necesita 14 años de estudio en la universidad, y no lo voy a hacer. ¿Verdad? Como abierta. Mira, a veces no está comiendo agua. Algo está comiendo. Aquí nos vamos para el tórax de la bebé, como si le separamos una tajadita tórax. Y vamos a medir el pechito, de atrás hacia adelante, y de la bala. Y vamos a medir el tórax de la bebé. Y vamos a medir el tórax. Y vamos a medir el tórax. Y vamos a medir el tórax. Recuerden que lo escuchamos como el galopio de un cabal. Rápido, para nosotros. Por ejemplo, para ellos no. No está en el menos un sí. Es el corazón que hace, late más bien. Y así compensa esa falta relativa. Seguimos bajando. Abdomen. Esta bolita. Ustedes vengan que van a ver acá que yo mido. El abdomen. La barriguita de la bebé. Es como si le sacáramos una rodada a la bebé. Y a esa rodadita le pedimos cuándo tiene ese tumor. Esta medida es muy importante para mirar cómo está creciendo un bebé. Muy bien. Tú tienes de 16 mañana, 27 semanas. Y la abuela me mide para 26. Se empiezo, está perfecto. ¿Oíste amor? Dentro de la bebé, el estómago. Si lo ves acá, la manchita negra. Estómago visible significa que toma. El mundo muy bien. Y que la función de la conexión de su hófago. Estómago está bien. ¿Verdad? Aquí vamos a mirar. Vamos a seguir bajando por el colmillo de la bebé. Y llenamos a la columna para tomarle fotos de dos arterias de la orina. Este tubo, que está viendo acá en la mitad, la aorta. Y de la aorta sale la arteria renal izquierda y la arteria renal derecha. Ven esta columna cita a través de sus dos arterias renales. Me está confirmando que la BDI tiene un rinocito que va a estar en la cima de la orina. ¿Verdad? Vejiga. Esta bolita negra, la vejita de la orina. Vejiga llena significa llena de orina. Y uno dice, aparte de tener sus dos rinocitos, aparte de que están circunstan en el círculo de la orina. Tengo el huesito del muro de la piel. No lo vayan a pantalón. Seguir que pierna, no, 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 no tiene. Cinco centímetros, medio dedo. Quiere decir, que te pega más con fuerza, que te pega más con velocidad, no importa la mano. ¿Verdad? Tiene el peroné. Los huesitos de la orilla para abajo. Esto es la tibia, esto es la panilla, la espinita. Y al lado viene el peroné, que es el que nos toma el lucho. ¿Verdad el peroné? Finalizando las piernitas, deben estar los huesitos. Estos punticos negros en la hija, los muñecos de los dedos en pie y por acá en negro. También tenemos los punticos blancos porque me dio el huesito. En uno, dos, tres, cuatro, cinco, el dedo bordo. Entonces también completitos estos deditos desde ambos pies bien. Y lo otro que yo sé que le regreso los pies que no estén dobladitos hacia adentro. A ver, yo no sé si he visto niños que meten el pie para caminar bien. A veces acá con lo que le decimos pie chatines o pie chatines. Cuando meten el pie para caminar, no, porque lo evitan bien derechito los pies. Bueno, hablando de velita, no es hablando precisamente del sexo. Entonces, pues ya que estamos acá en zona formográfica, vuelvo y vemos así. Entonces, hazme cuenta como si ella estuviera sentadita en un video transparente. Como si el pecho fuera de vidrio, desde abajo la miramos. No. Entonces acá se le ve una pierna, un pecho por debajo. La otra piernita por debajo. Y me imagino que están mirando esta hamburguesa en la mitad de las piernas. Los panes de la hamburguesa, los labes mayores y la carnecita de la hamburguesa, de quinto. Bueno, súper recontrativo, recontromadísimo. Una niña. Esta no ayuda. Vamos a mirar aquí la columna vertebral. No la ha crecido una por estos labios. Por eso en este tiempo no le creció nada. Vamos a mirar la columna. La columna es muy fotogénico. Cariña porque se ve como un perro carné. Pero es como una carrilequita entre ellos. Y ya que nos subimos por la columna, llegamos a los bracitos. Este es el cúmero. O es lo que va del hombro al codo. Estamos en el centro del brazo. Y aquí vamos a mirar el antebrazo, el labio. Cúmico y radio. Cúmico forma el codo. Radio forma el túnel. La puñeca. Es una fractura cuando cae como de manos. Hablando de manos. Así como yo le examiné los piecitos a la bebé. Pues también le examiné los manitos. Recuerden que un bebé es casi siempre la mano es en un lado. ¿Cierto? Es donde le contamos los deditos. Este es el cúmero. Y yo le doy mi pie. Anular. Corazón. Índice. Y cura. Está poniendo la cabeza. Está pensando. Y por acá, tapándose la cañita. Mira acá la otra mano. Un punto tapándose la cara. Mira la calaura que también se le ve con. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vea ahí. Está echando cabeza. Vamos a medir el líquido amnético. O sea, la orina de la bebé. Buen líquido amnético que significa buena función general. Es que la orina. Ellos lo orinan y lo toman. O sea, hacen una orinoterapia. Pero orinan agua. Como si tú dijeras. Orinan agua, toman agua. Ustedes nos ponen cochinos en un ensayo. Que hace el riñón cuando le doy toco y la revernada. Tú este cochincito, Luis, que ves acá en cima de ella, la placenta. Entonces nosotros, aparte de medir el discusor de la placenta, que es lo que hago a mano. Siempre revisamos que la placenta nos quedó a la mitad, tapando, cubriendo el cuello. Y que lo que nosotros llamamos, o le decimos, placenta, prende contigo, bien colocada la placenta. Es que mira, puede ser que se fuera a echar la bendición. Se puso la mano en la prende. De la placenta sale el cordón umbilical. Que a veces lo ven como una trenza, el cordón. O a veces se ven como unas burbujitas. O trenza o burbujitas, es el cordón umbilical que lo que hace es conectar la placenta con tu reina. Vamos aquí a mirar el corazón. Entonces mire, eso es lo que yo te decía, 26 semanas que viene, 26 semanas que viene, 26 semanas que viene, 6 de julio que me empezó. Y antes de medir, antes de estar la feña. Entonces ya casi una semana más de grande. Vamos a mirar el corazón. Vamos a mirar el corazón, el testimonio. Vamos a mirar el corazón. ¿Han nacido recientemente bebés en tu familia? Sí. ¿Han nacido grandecitos? O malo o malo. Sí, bien. Es que ayer a ella la veo grande. Entonces como para que no le pongas tanta ropa tallacero. Sí. Vamos a ver bien poquita. Porque se le va a quedar rápido. ¿Listo? Pues uno en la vida tiene que tener conciencia. Hay niños que nacen. En la pobreza más absoluta, en una cajita de cartón, sin un pañal, no puedo estar desperdiciando la ropa. No tiene que tener algo. Entonces ya me dijeron que está grande. Pues el médico a mí me ha sido grande. Entonces ya como que se va a preparar. Para comprarle mejor de tres mesesitos y no más recién nacidos, un poco más recién nacidos. ¿El tamaño incide en que pueda ser cesárea? No, el tamaño no. Lo que incide para una cesárea es el peso y la cabeza. Porque si tú tienes una cabeza muy grande, así el cuerpo se habla. Y el peso, ¿por qué? Porque los bebés gordos, los bebés casi en obesidad de adentro, no en macrosomía, acumulan grasa acá en los ojos. Como un jugador de fútbol americano, un gordito acá. Entonces sale la cabeza pero no puede salir los gómez. Se llama una distorsión, pero debe ser que anotada. Y por eso le da para el cerebro, porque le llega oxido en el cerebro que se carga más mentira. O sea, es una objecia, es una catástrofe. Bueno, ustedes dicen cuando nos pasa eso, ¿ves? Pero nosotros dejamos mucho en el peso y en la cabecita. ¿Ven? Hay bebés que tienen la cabeza normal, no es que sean cabezones, pero la mamá tiene una cadera tan platita, son talla 0 o talla 00 de pantalón. Son las modelos acá, unas reinas que son muy grandes. ¿Qué pasa? Que esa cabeza así sea normal no va a poder pasar a la cabecita. O el contrario, tú puedes tener una pelvis normal, pero si son muy cabezones, no. Yo les digo a las clientes, pues si tú tratas de empujar un timón en un embudo, ni porque le hagas fuerza, o sea, ni porque las contracciones pueden romper más poderosas del embudo, jamás va a poder pasar el timón en un embudo. ¿Sí? Eso se llama distorsión, sepa lo péndico. El embudo de la pelvis, el que pone la cabeza en un embudo. A eso se me refiere, solo al momento del parque, al momento del parque. Cuando ya estés con contracciones, que ya estés dilatando, que uno va brillando, porque la pelvis se va abriendo. Como yo con mis ejemplos, yo siempre les pongo bien, como la culebina, que es una culebra, o sea, poder comer ese coneja tan grande y se lo pone, ¿no? Porque va dando, va dando, va dando, los huesos que también se van a relajar, ¿ves? Entonces tú hasta el momento, hasta el momento que estés en trabajo del parque y vamos a poder decir, bueno, excepto algo ya muy, ¿no? No, pero es que yo era talla 0 el pantalón antes de embarazar. Uy, así, ya, me lo intento, ¿no tiene que ver? No, yo soy talla 8, talla 6, talla 10, ah, listo, no hay problema, se hace la prueba. Bueno, porque siempre, a la carita siempre, que va a ganar el parque o a ganar la cesárea. Siempre va a ser mejor, más grande, sí, sí, sí. Mírala, hay tantillas, mira. Ay, qué linda. Mi amor, qué linda. Tiene una ruguita acá debajo de la boca, así como le quitan a los muñequitos, a los mariquines, se ponen en pareja, ¿ah, bien, eh? Sí. Ay, tiene una ruguita debajo, con una ruguita debajo de su boca, una ruguita debajo de la boca, así que esta muñeca también. Aquí tiene su nombre. Por lo que está acá, para eso es un muñequito de esos. Es la cara que se da mucho el punto de vibración. Es de... Acá está de la boca de la derecha, de la fría, de la fría. Media nariz, media nariz, porque es una mano ahí en la sección. Así es la mano. Bueno, sí. y ya les entregamos el informe